¡Hola, mis niños! ¿Cómo están? Esta semana vamos a estudiar la letra S, ese sonido. Muy bien. Y vamos a repasar algunas palabras que tienen sonido S, que empieza con el sonido S de S. San Antonio, soldado. Cuando yo diga la palabra, yo quiero que tú la digas. Sol, seis, serrucho, siete, sonaja, sal, semáforo, sandía, sombrilla, suelo. Muy bien, mis niños. Esta es la letra S, sonido S. Y les voy a poner esta cancioncita. Allá en San Antonio, soldado. ¿Qué vas a hacer con el sol? Sol. ¿Qué vas a hacer con el número seis? Yo voy a contar, ¿qué vas a hacer con el serrucho? Serrucho. Yo voy a usar, ¿qué vas a hacer con el siete? Siete. Yo voy a contar, ¿qué vas a hacer con tu sonaja? Sonaja. ¿Qué vas a hacer con la sal? Sal. Yo voy a vaciar, ¿qué vas a hacer con el semáforo? Semáforo. ¿Qué vas a hacer con la sandía? Sandía. Yo voy a comer, ¿qué vas a hacer con la sombrilla? Sombrilla. ¿Qué vas a hacer con el suelo? Suelo. Yo voy a limpiar, ¿cuál letra aprendiste? Es la letra S, S, S. Letra S, S, S. Muy bien, mis niños. Vamos a escribir la letra S. Si tienes un pizarrón ahí a tu mano, vamos a escribir la S. Vamos a empezar desde este lado. Para arriba, vuelta, para abajo, vuelta, otra vez, para arriba. La letra S, sonido, S, 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 S. Empezamos del lado izquierdo, perdón, lado derecho, el lado derecho. Empezamos del lado derecho y hacemos una vuelta al lado izquierdo. Hacemos una vuelta y nos vamos para abajo, vuelta, otra vez, un poquito para arriba, vuelta, vuelta, una vuelta para arriba, para abajo, vuelta para arriba. Esta es la S mayúscula, la grande. Ahora voy a escribir la chiquita. Empezar en la misma forma, pero más chiquita. Empezando desde el lado derecho, para arriba, vuelta para abajo, vuelta para arriba. La S, sonido, S, S. Muy bien, mis niños.